Sintético, el arco, 41-0-14 Barrio obrero, ¿de dónde venimos? El sur siempre el camino Buscando a las perras, naciendo amigos Quibando la guerra, aunque en ella vivimos Barrio obrero, ¿de dónde venimos? El sur siempre el camino Buscando a las perras, naciendo amigos Quibando la guerra, aunque en ella vivimos De callao, pelotos buscan lingotes Viejos a las seis, Dani mojan bigote Pureta par de fideos y morado ya ante las doce Avispado pa' ventas y trueques Buena gente, rápido cruzan el cable Me mantengo en el barrio, en poco verás confiarme Hay ratones como en todas partes Y ya no estamos pa' tonterías de parque Solo vivo, deja que hablen Siempre sigo aunque cueste Son fantasmas, deja calarte Están gastando lo que no tienen Barro a mi esquina, agrando la banca Pensando en qué gastar, tratando de guardar De cuatro dígitos no quiero bajar Derba me quiero quitar, estudiando en qué invertí A veces bueno esperar, que va a llegar, yo lo sentí Derba me quiero quitar, estudiando en qué invertí A veces bueno esperar, que va a llegar, yo lo sentí Barrio obrero, ¿de dónde venimos? El sur siempre el camino, buscando las perras, no siendo amigos Quibando la guerra, aunque en ella vivimos Barrio obrero, ¿de dónde venimos? El sur siempre el camino, buscando las perras, no siendo amigos Quibando la guerra, aunque en ella vivimos Ya no hay dolores, por eso pego calentones Estas putas me dan las calores En el barrio ratas y latones Por dinero ya no hay brodes Se ponen de todos los colores A la parda ninguno es un hombre Fantasma, tú no digas de hambre El plato tiene por delante Habla de máscara y guantes Habla de palo y billete Los papas le echan un cable Así el niño si lo invierte En saca un video con veinte Con bala de traficante Vergüenza tendría que darte Que ninguno de esos estuentes Quien llora sin mamá, yeah Toda gente no para, yeah Quien llora sin mamá, yeah Toda gente no para, no para Hablan de calle, están toleados con el whatsapp Tanto aliado Traje luz, balatana No me dura ni una semana Tu Kelly tiene tres bañeras Y tu barra de mierda ninguna se lava Traje luz, balatana No me dura ni una semana Tu Kelly tiene tres bañeras Y tu barra de mierda ninguna se lava Llorando en la cama lo dejo Tu cuento nadie se lo traga Tu barrio está lleno de espidos Y despidas vistiendo de Prada Llorando en la cama lo dejo Tu cuento nadie se lo traga Tu barrio está lleno de espidos Y despidas vistiendo de Prada